Hoy mismo tuvieron una reunión, el año pasado ya se había fijado un cupo de ingreso, se hablaba también del cobro de acceso, ¿cómo están avanzando? Bueno, ¿qué tal? Buenos días para todos, la verdad que muy felices de seguir trabajando en forma conjunta con todas las instituciones que se han puesto al hombro, de alguna forma u otra, la preservación, la conservación de este espacio tan importante de estas 66.000 hectáreas que tiene el Ampral, la área natural protegida del Bolsón, y que contamos con el apoyo y el acompañamiento desde la Secretaría de Turismo del Bolsón de instituciones como la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Río Negro, el Ministerio de Turismo de la provincia de Río Negro, el Área de Comercio de la Municipalidad de Bolsón, el Consejo Deliberante, la verdad que es un desafío enorme poder regularizar y trabajar en la conservación y la preservación de este espacio sabiendo que es un lugar que recibe alrededor de 80.000 turistas por temporada y que todo eso genera un impacto muy importante en el lugar y que hay que trabajar para ello. Yo le dije 80.000 que pasan a informar por la oficina de montaña, siempre lo destacamos, hay un cupo bastante importante que ni siquiera se molestan en informar, ¿no? Sí, bueno, el objetivo es lograr que todos se registren, que todos formen parte de ese registro que tenemos que tiene que ver con poder cuantificar el impacto que hay en la montaña, poder trabajar en planes de contención, lo que estamos trabajando hoy por hoy y lo que bien mencionaba en la introducción Fernando tiene que ver con poder cupificar o de alguna forma tener un cupo de acceso que restrinja un impacto o una sobrecarga sobre los senderos y sobre los lugares en los cuales la gente visita y lógicamente una prueba piloto también que se está evaluando si logramos aplicarla este año o no para un cobro de acceso. ¿Un cobro de acceso para qué? Para poder volver a invertir en el área, en protegerla, en pasarelas, en puntos de acceso, en garantizar que la experiencia del turista va a ser la correcta, la indicada y lógicamente contemplando también un seguro para esa persona que va a estar visitando la montaña. Siempre se remarca que hay que legislar y reglamentar lo que se puede controlar. ¿La experiencia del cupo del año pasado fue positiva? Lógicamente que fue positiva y que hay que seguir trabajando. Nosotros lo que nos propusimos en este plan de trabajo que venimos desarrollando a lo largo de todo el año y que recién vamos a ver los frutos seguramente esta temporada o la temporada que viene porque son trabajos que se plantean a largo plazo, nos van a decir si tomamos el camino indicado o no. Pero la realidad es que dio frutos y que creemos que todavía queda un camino muy largo por recorrer que tiene que ver sobre todo con concientizar al prestador turístico local, al que está en el Bolsón, porque nosotros sabemos que ese turista que se va a la montaña antes de llegar a la montaña pasa por un alojamiento en Bolsón. Y ahí es donde tiene que tomar toda la información para registrarse, saber en qué condiciones tiene que subir a la montaña, no volver a ver estas imágenes de gente que sube con bolsas en la mano, en ojotas, a un punto de montaña. Tener toda esa información que nosotros la canalizamos en la oficina de informes de montaña, pero que ese turista está alojado acá en nuestra ciudad. Y si el prestador no nos acompaña, es muy difícil llegar a ese nivel de concientización. Bueno, lugares como Machu Picchu, que también tiene mucho tránsito sobre la temporada, que de hecho ellos tienen temporada todo el año, ya con tres meses de anticipación tenés que hacer la reserva para ingresar. Aquí lo que se logra es, o lo que se busca es esto, que la gente reserve con tiempo, se informe como corresponde. ¿Ya tienen cuantificado cuánta gente podrá acceder por día? Sí, lógicamente que es parte de lo que se está trabajando. No tenemos definido hoy por hoy un número. Se va a trabajar en base a la estadística de lo que fue esta temporada y lo que se quiere proyectar de acá a los próximos años para poder hacer un impacto gradual en la cantidad de gente que va a estar ingresando. Y que eso también sirva para lo que se proyecta en el área. Porque hay todo un plan de acción. Esto cabe remarcarlo y nunca está de más decirlo. No se hace con fines recaudatorios esta prueba piloto. Se hace con fines de poder volcar servicios que hoy por hoy no se están dando en el área. Y es muy importante poder tener estos servicios para garantizar la experiencia del turista y la seguridad por sobre todas las cosas. Bueno, le están poniendo el cascabel al gato. Porque un poco el área natural protegida es como una zona gris. Provincia no lo cubre. La Secretaría de Turismo del Bolsón no es Bolsón. Eso ya corresponde a otra área. Habilitaciones. Todo esto también se va a trabajar. Es un desafío que estamos llevando adelante. De hecho, la semana pasada trabajamos en una capacitación para todos los refugios que están en la zona de Lambrale. En la cual se capacitó en primer lugar en lo que tiene que ver con prevención de incendios con la gente del SPRIF. Y nosotros pudimos dar la primera charla de parte del área de comercio municipal en todo lo que tiene que ver con bromatología. Estamos a la espera también de la reglamentación de una nueva ley provincial de turismo que de alguna forma también nos va a dar las herramientas para trabajar en algún tipo de habilitación turística para estos refugios. Y vamos todos poniendo nuestro granito de arena para poder construir esto que decís vos. Ponerle el cascabel al gato es un desafío enorme. Es un desafío que no lo vamos a lograr solo en esta temporada. Pero que teníamos que dar los primeros pasos y que tenemos que dar las primeras señales de que tenemos una real intención de regularizar toda esta zona. Muchas veces escuchamos estas críticas que a los refugieros solamente les interesa hacer plata, que no invierten, que no hay tratamiento de excreta, que la basura, que esto, que lo otro. En este caso, el objetivo es comprometerlos y que sean parte del proyecto. Yo creo que están comprometidos. Ellos son los que tienen el impacto directo de la llegada de la gente. Yo creo que están comprometidos y que se van a comprometer más también cuando vean la planificación y el trabajo serio que hay de fondo. Y que en definitiva todas estas herramientas que estamos generando los van a terminar beneficiando a ellos. Muy bien, Gael Reggio, gracias. Gracias a ustedes. Hasta aquí la palabra del secretario.